Miren ustedes como viene caminando Cebollero, que se detenga esa carreta, porque se detenga esa querida calandra, eso. Como en el 1630, portando una imagen pintada de azul y rojo con estrellas y un niño en los brazos que es nuestra señora de su mampa, la señora de las manos juntas, esa con su negrito Manuel, quedó aquí, en esta villa, para siempre. A ver, así apareció en la parte de este querido Luján, y en ese milagro maravilloso, y en ese portento maravilloso, esa señora de las manos juntas, les dijo presente, aquí estoy, patrona de la Argentina, señora de los caminos y madre de toda la paisanada argentina, gracias por eso. La Virgen nos está cobijando, nos está reuniendo, y desde este lugar, desde la patria de la fe, ¿no? La capital de la fe, desde este lugar pidamos a la Virgen que todos y cada uno podamos hacer siempre aquello que el Señor nos pide, a cada uno en particular. Pidamos por nuestra patria. La Virgen desde Luján nos dice, ¿no? Argentina canta y camina. Pidamos en estos días que tengamos la paz que todos necesitamos. Que el Señor nos regale un lindo día, les regale la fiesta de haber venido a Luján, de haber celebrado juntos, ¿no? el regalo de la vida, pero también el regalo de la fe. Que el Señor nos conceda hoy y siempre vivir en la alegría de sentirnos hermanos, de compartir juntos momentos tan fuertes, momentos de fe. De nuestro país, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Una vez más, 71 años que vienen a visitar a nuestra madre, a nuestra patrona de la República Argentina. Seguramente, a pedir, a agradecer, a estar con ella, y aunque sean los segundos, pero a mimar a nuestra querida madre, a su casa. Gracias al Círculo Criollo de Martín Fierro y el rodeo de tantos años que vienen trabajando y organizando esta peregrinación que no es tan fácil, pero ellos ponen todo su empeño y su trabajo. Se hace con esfuerzo y nosotros tratamos de acompañarlo en lo que podemos. Por eso le agradezco también a todos los que han trabajado en la organización también por parte del municipio, los trabajadores municipales, la policía, seguridad, vial y todos los que nos ayudan. Saludo a todos los que portan las banderas, los estandartes, representantes de los distintos centros tradicionalistas y círculos criollos. Hoy presente aquí. Y les pido que sigamos juntos rezando a nuestra madre para que estemos siempre unidos. Recién lo acaba de decir el padre, que tenemos que trabajar todos juntos. Y también se me hinchaba el pecho en otros días, y creo que a cada uno de los argentinos se nos hinchaba el pecho. Cuando el Papa Francisco citaba al Martín Fierro, el gaucho nuestro de la tierra nuestra. El Papa Argentino, como nuestra Virgen de Luján, citaba a nuestro gaucho y decía que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Estemos siempre unidos y trabajando juntos por nuestra querida patria, junto a nuestra madre, la Virgen de Luján. Que pasen un hermoso día y disfruten de toda esta tierra querida que los está esperando siempre. Muchísimas gracias, queridos gauchos, hermanos de todos lados. Hola, hola, hola. Adelante con la música. Atención a las parejas. Balanceo, derecha, izquierda. Nos preparamos para el espejito. Balanceo al centro. Aura. Y la batera provincial, un ex gobernador y candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. El aplauso grande. La hombre que siempre ha estado aquí en Luján. Suscribite al canal de Luján en línea en YouTube y descubrí antes nuestros nuevos videos. Gracias.